Música Muy bien, estamos de regreso con ustedes, señores y señores, nos cambiamos de estudio y llegamos a nuestra mesa de entrevistas para continuar en el mismo contexto informativo de lo antes expuesto, para un medio de comunicación obviamente y para que usted tenga una mayor opinión, es de vital importancia conocer ambos lados de la noticia Conocimos en primera instancia la opinión de los dirigentes y ahora vamos a conocer la opinión del encargado de Sam, ¿cierto? Don César Durán, que está con nosotros, bienvenido Don César Buenas tardes Buenas tardes Y también la directora del CEFAN, Cristina Medel, que está con nosotros Buenas tardes Buenas tardes, y bueno, gracias por estar acá y acompañarnos y obviamente conocer su opinión en relación a, esto es exclusivo para nuestro medio, me parece mucho Sí Sí, hasta el momento Y conocer su opinión de lo que está pasando en el CEFAN Porque dentro de lo que acabamos de escuchar hay anuncios de palabras sobre malos tratos Hay palabras sobre despidos injustificados Hay palabras sobre estos tres médicos que fueron avisados recientemente el día jueves sobre su despido, entonces por eso queremos también conocer la opinión de, en este caso, ustedes dos de lo que pasa en el CEFAN hasta el momento, Don César Bueno, primero que nada, buenas tardes Bueno, yo más o menos la opinión que tengo en relación a esto yo hasta el momento no he recibido petitorio formal Todavía no Por parte de los gremios en relación a cuáles son los fundamentos por los cuales ellos se han movilizado No, 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 incluso lo solicité ayer, ayer en una tarde a un dirigente cuando me enteré de esto No me han contestado hasta el momento, mandé, envié un correo hoy en la mañana en la cual me citaron, digo yo, como hasta ahora que me dirija al CEFAN para que ellos me entreguen el petitorio pero en este momento obviamente estoy acá con usted, porque me gusta estar en dos lados a la vez Así que desconozco el petitorio de los dirigentes gremiales hasta el momento ¿Directora usted lo conoce? Tampoco lo conozco No, tampoco a mí a exponer cuál es el petitorio que tienen de los funcionarios que están asociados a los dos gremios Uno se entera por las redes sociales, muchas entrevistas Entiendo que hoy día han durado unos concejales dando declaraciones Pero todo es informal, todo es informal hasta el momento Bueno, por lo que dialogamos con el dirigente Renato Araya Araya ¿Cierto? El primer tema que pasó o rellenó el vaso es la desvinculación de los tres médicos el día jueves sin previo aviso Ya Y por el tema del examen del EUNACOM Sí, eso es falso, Patricio Porque, a ver, el EUNACOM el año pasado El año pasado se logró que se pueda rendir dos veces al año Antes se rendía una sola vez al año Y el EUNACOM se rindió en diciembre del 2017 Por lo tanto, los resultados iban a salir como en el mes de febrero, primeros días de marzo Entonces, en relación a eso, el Departamento de Salud contrató a estos médicos Les pidió autorización especial para ejercer Que es lo que se solicita Que la Seremia autorice a estos médicos extranjeros que no tienen ninguna coma aprobado Que los autorice para poder ejercer la medicina en un lugar determinado Entonces, lo que se les hizo a ellos Se les hizo un contrato hasta el 30 de marzo Se puede decir A espera del resultado del famoso EUNACOM Y en el mes, incluso los resultados salieron antes de este año Salieron a fines del mes de enero Y a los cuales las tres personas les fue mal Les fue mal en el examen Y ellos tenían contrato hasta el 30 de marzo Y ellos estaban en conocimiento de eso Incluso, quien habla Yo sostuve con ellos una reunión a principios del mes de marzo En relación a que estaba complicada la cosa En el sentido de que la Seremia Ya estaba colocándose un poco más estricta En el sentido de para otorgar los permisos especiales para poder ejercer El Seremia que en su caso, en el caso ese, era Claudio Méndez Claro, la Seremia es, claro, efectivamente, hasta antes del cambio Recordemos que el examen del EUNACOM Para aclarar un poco a la comunidad, cierto Es un examen único nacional de conocimiento de medicina Por eso las siglas EUNACOM Es un examen teórico práctico de medicina general Que se aplica en Chile a todos los egresados De las distintas escuelas de medicina nacional y extranjeras Son tres médicos extranjeros los que están en... Claro, los que están en cuestión son tres médicos extranjeros Todo médico que desee ejercer la medicina en general en el sistema público chileno O postular a un programa de especialización médica financiado por el Estado de Chile Entre otros, deben aprobar el EUNACOM ¿Cuántas veces son al año, me dijo? Este año, o sea, desde el año pasado se rinde dos veces al año Porque por la alta demanda Alta demanda que hay de médicos extranjeros y nacionales Para poder rendir este examen Que antes era una sola vez al año Entonces ahora se da dos veces al año Por ejemplo, ahora se da en junio otra vez el examen Se está dando en junio y en diciembre, si no me equivoco ¿Existe algún documento o base técnica Donde diga que el Minsal no aprueba a los médicos? ¿Que no apruebaron el EUNACOM? O sea, se les entrega un certificado a las personas que aprueban la EUNACOM Se les entrega un certificado de aprobado Ya, pero a usted o al establecimiento que no lo aprobaron ¿Se les entrega un documento? No, porque es personal Ah, se le pasa directamente a los médicos Claro, directamente a la persona que rinde el examen Y obviamente uno como empleador le solicita Oye, tráeme tu certificado de aprobación de la EUNACOM Entonces ellos estaban avisados de antes O sea, una, sabían que su contrato vencía el 30 de marzo Porque eso se les dijo en enero prácticamente Y incluso quien habla conversó con los médicos a principios del mes de marzo de la situación Y es más aún O sea, yo no quería de cierta manera llegar a esto En el sentido de para no, para que, no hay susceptibilidades Pero hay un tema mayor en el sentido de que Cuando nosotros íbamos a solicitar esta autorización especial otra vez Para que trabajen Para que trabajen Sin enero prácticamente En una cosa Claro Entonces la Ceremi me solicitó a mí Que adjunte las cédulas de identidad Y resulta de que los dos médicos Ellos no tienen cédula de identidad vigente ¿Quiénes son los dos médicos? Las doctoras Reyes y la doctora Costa Ellos tienen cédula de identidad vencida Entonces, por lo tanto, la Ceremi La Ceremi, ¿qué es lo que hace? Autoriza, hace la resolución Y la resolución se va a la Superintendencia de Salud Entonces la Superintendencia registra con RUN Con RUT Y para poder que ellos emitan licencias médicas Si no tienen RUT No se puede Claro Pero podrían haber pedido un certificado, un registro civil o no? Sí, lo que pasa es que, claro Ellos lo tienen solicitado en el registro civil O sea, ellos solicitaron cédula Pero no la tienen en este momento En este momento tienen su cédula vencida Ahora, hoy día Hoy día la tienen vencida Ya ¿Qué pasa con el otro joven que es doctor? Lo que pasa es que, claro La decisión se tomó en el aspecto de que igual O sea, nosotros A ver El mercado ha cambiado El mercado de médicos ha cambiado Hoy día hay un desembarco de médicos venezolanos Venezolanos Bastante importante en el país Ya Y muchos de ellos Incluso vienen con el EUNACOM teórico aprobado E incluso Andan muchos especialistas venezolanos buscando trabajo Por ejemplo, ahora recién nosotros tenemos La doctora Fuentes Fuentes, que es pediatra Tiene autorización Anda con su autorización bajo el brazo De EUNACOM No, autorización para ejercer en este momento De la Ceremi Ni siquiera uno la solicita Ellos hacen el trámite Y se puede decir La Ceremi la autoriza a ellos Porque hacen el trámite A través del servicio de salud Y andan buscando trabajo Y es pediatra Ya Tengo en este preciso instante Tengo una doctora venezolana Esperándome para una entrevista Que es especialista Y tiene el EUNACOM teórico aprobado Entonces el mercado El mercado de los médicos hoy día Ha cambiado Entonces lo tienen aprobado en el EUNACOM Sí Y ellos van a suplirle a los tres médicos O sea, yo en este momento ¿Qué es lo que pasa? Claro Tenemos a la doctora Fuentes Fuentes Que es pediatra La doctora Obando Que trabajó hace tiempo con nosotros Ella se le aumentó la jornada A 44 horas Y transitoriamente Estamos con otro chico Que es venezolano Que es para o menos Para poder suplir Estos tres médicos Que fueron Que no se les renovó el contrato Que quede claro No se les renovó el contrato Ya ¿Me entiendes? Para poder sobrepasarse Puede decir El evento ¿A futuro se pueden reincorporar? O sea, si Si les va bien en junio ¿Por qué no? ¿En junio no lo pueden dar nuevamente? No pueden dar nuevamente Entonces El tema del EUNACOM Claro Es la autorización Una Porque estas dos chicas No tienen cédula Ya Bueno Ya Y la otra O sea El caso del doctor Rodrígue Es un caso Que incluso se puede reevaluar Pero La situación fue O sea Como para no discriminar O sea Fue un daño colateral Como se pudiera decir Porque claro Se acusa de discriminación también Claro Entonces claro Si yo hubiera dicho Oye ¿Sabes qué? Solamente acá ¿Me entiendes? O sea Una situación Que sucedió Fortuita También dentro de los Comentarios Se acusan malos tratos Dentro del CEFAM Dentro del CEFAM Yo desconozco Desconozco ¿A qué malos tratos se refiere? Porque si usted va al departamento de salud Entrevista La gente que trabaja conmigo Directamente O sea No Dudo que exista tal Tal Se puede decir ¿Se acusa de los malos tratos, directora? Sí La verdad es que Bueno Dentro del CEFAM Veo difícil El tema de malos tratos En el CEFAM Hay un equipo Directivo Ya Hay jefaturas Distintas jefaturas De unidad Ya Distintos gestores De De la atención Ya por lo tanto Ellos son jefaturas Entonces Yo creo que Acusar de malos tratos Es muy Es generalizar Porque en el fondo Aquí como le digo Hay una Una diversidad de jefaturas Ya Por lo tanto Si hay un caso puntual Obviamente el funcionario Tiene que hacerlo saber Pero jamás He recibido yo Por lo menos Alguna queja De malos tratos Esto ya hace mucho tiempo O sea De partida Desde que estoy yo En la dirección Que ya van a ser O más de cinco años No sé Jamás hemos recibido Alguna acusación De algún Maltrato Hacia un funcionario Ya Excepto Antiguamente Que esto pasaba La dirección antigua La dirección anterior En la que estaba yo Y que si había Mucho maltrato Ya mucho maltrato Y había Acusación Objetiva Ahora yo creo Que es muy subjetivo Decirlo así Como acusar de malos tratos Yo creo que hay que ver Directamente De que se trata Y con que Con que chefatura Directa Se produce Y directamente Con las personas Que están mencionando Exactamente Claro Porque al contrario Yo creo que Hemos logrado En todo este tiempo Mejorar Mejorar bastante Las relaciones Humanas Dentro del CEFAM Recordar que el CEFAM A la salida Del director anterior Quedó dividido Totalmente dividido Incluso los dos gremios Que hoy en día Están trabajando unidos ¿Ya? O sea Hay que hacer un poco De memoria Recordar Y efectivamente Lo que ha hecho El equipo gestor En este periodo Yo creo que ha sido Totalmente lo contrario Ha sido Un buen trato Y cooperar todos Para ir avanzando Y para irnos uniendo Y para el trabajo Del equipo Que se requiere Para poder Tregar una atención A los usuarios Eso es lo que yo Visualizo en este momento Y eso es lo que Me manifiestan Los funcionarios Día a día Entonces para concluir Esta entrevista Todos los despidos Que se han hecho En ese CEFAM Son justificados No son despidos No son despidos No son despidos No renovación de contrato No renovación de contrato Sí, porque O sea Su contrato Terminó el 31 de marzo Ya Y no se renovó El contrato No despido Ya No renovación No renovación Ese es el término Y quisiera agregar Que ellos estaban Y ellos estaban En conocimiento Incluso yo fui Yo estuve Cuando lamentablemente Se tuvo que comunicar Esto a los médicos Y recuerdo perfectamente A la doctora Reyes Cuando dijo Bueno, en realidad Nosotros ya sabíamos Ya Y tengo de testigo Bueno A don Patricio El jefe de recursos humanos Que me acompañaba El doctor Rodríguez Y la doctora Costa Efectivamente La doctora Reyes Manifestó en ese caso Que yo A mí me sorprendió La forma en que lo tomaron Bastante bien Y ella dijo No se preocupen Si nosotros ya sabíamos ¿Cómo le explicamos A la comunidad Este tipo de cosas Que pasan? Porque obviamente No van a comprender Es difícil Es difícil Es difícil Pero A ver Nosotros Como administración Siempre tratamos Y se ha visto O sea Avances que hemos logrado En todo este periodo De alcaldía De la alcaldesa Ramona Reyes O sea Todos los servicios Que estamos entregando Hoy día El departamento de salud Tiene una sanidad financiera Los funcionarios iguales Están reclamando Cuántos alzas salariales Nosotros Aquí Hay que destacar Que El sueldo Del personal de salud Tiene un sueldo Un sueldo base Mínimo nacional ¿Ya? Y resulta que nosotros En esta administración Nosotros En una oportunidad Le subimos un grado A todo el personal Eso fue el 2000 Como el 2012 El 2015 Subimos otro grado Prácticamente A todo el personal Entonces Lo que ellos Están pidiendo Ahora Es que se les suba Otro grado más ¿Me entiendes? Cuando El sueldo base Mínimo nacional Estamos dos niveles Arriba Payaco Situación Que no tienen Otras comunas Ya Entonces Nosotros En conversaciones Habíamos Llegado A algunos acuerdos Con los gremios Los cuales Ellos no respetaron Y por lo tanto Tampoco nosotros O sea Tampoco cerramos Las puertas Pero si De esta forma Así De presión Yo creo Que no 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 se solucionan Así los problemas No se solucionan Así los problemas O sea Los dirigentes Se tomaron Atribuciones Que prácticamente Desinformaban Al personal Y Están Con una medida De presión Que no corresponde Dentro de las palabras Que mencionaba El dirigente Renato Ahora ya Nos quedan dos cosas Importantes Que van en la memoria El de San Hace presiones Y Señor Durán No somos un número ¿Qué le dice esto? Eso Eso es una A ver Lo que sucede Es que Yo Ese Ese Se puede decir Esa definición La colocó él Yo jamás Jamás He mirado Como un número A dos personas Somos dos personas Ya Para empezar Lo que sucede Es que muchas veces Uno tiene La labor La labor De que el sistema El sistema funcione Y que no Caigamos En Deudas A mí me toca Administrar los recursos Humanos y financieros Por lo tanto A mí me toca Cuidar los recursos Financieros Y que Y que muchas veces No se le entregue El beneficio Que ellos quieren No significa Que uno los vea Como números Es porque Las cuentas No dan Y yo tengo La responsabilidad De que El departamento De salud Funcione Tanto económicamente Como técnicamente ¿No hay presiones? ¿De qué tipo? Dice De San Hace presiones ¿De qué tipo? Lo que pasa Lo que pasa Patricio Es que nosotros Últimamente Hemos estado En una política De mayor control De mayor control Controles de horario Controles de viáticos Controles de combustible Controles de los vehículos Eso Eso Lo toman Como ¿Cuánto es? Como presión O sea El hecho Que yo envíe A mi encargado Personal A que vaya a verificar Si a tal hora Está funcionando La apuesta Raumen Eso es control Ya Es control El hecho De colocarle GPS A los vehículos Es control Es control Y eso Está haciendo ahora Es que eso Es lo que estamos Haciendo ¿Por qué? O sea El tema De controlar La entrega de combustible Es control El tema De los viáticos Es control El tema De los descuentos De los atrasos Es control No es más que eso No son persecuciones Ni nada Lo que pasa Es que A los funcionarios Muchas veces Hay personas Que se sienten Se hieren susceptibilidades Cuando uno hace control Y el control Es necesario Y el control Es parte de mi función Entonces ahora ¿Hasta cuándo Hay movilizaciones? ¿Cuáles ahora Los pasos a seguir? Es que yo lo desconozco Patricio Yo lo desconozco Porque no se han comunicado Conmigo Usted está pegando Un llamado entonces O sea Yo les envié un correo Efectivamente Como te decía Que ellos me estaban Citando A conversar abajo En este momento Pero estoy acá Y lo más probable Es que no sé En el transcurso de la tarde Desconozco yo Cuáles son las acciones A seguir De los gremios Lo desconozco Solo he escuchado He visto He visto Por las redes sociales Comunicados Y eso Nada más Muy bien ¿Algo que más Que nos quiera agregar? ¿Directora? ¿Director? Yo lo único Que quisiera decir Es hacerle un llamado A los funcionarios Que retomen Sus funciones Que nosotros O sea El departamento Siempre ha estado abierto A negociar Siempre Ahora que No se puedan dar Todas las Las peticiones Que se hacen Es otro tema Pero nosotros O sea Como le digo O sea Incluso Aquí en Paiaco Yo creo que O sea Y la mayoría De la gente Lo sabe El departamento De salud Es el que mejor Funciona Funciona Tenemos Clínicas Especialidades Odontológicas Servicios Que no hay En otras comunas Tenemos Ortodoncia Tenemos Endodoncia Tenemos Un avance Odontológico Del Puerto En Buque Tenemos Cobertura Completa En lo que es El área Odontológica De los niños De la comuna Entonces Hemos hecho O sea Renovamos El año pasado Toda la flota De vehículos Estamos construyendo La posta De Tropulli Se logró La reposición De la posta De Aguas Negras Nos queda La última Reposición De la posta De Yoye Donde ya Compramos El terreno Entonces El avance Que ha tenido En estos 8 años De administración Prácticamente Del Departamento De Salud Imagínate Patricio Cuando yo llegué Prácticamente El Departamento De Salud Recibía 260 millones De pesos Al año Al año Hoy día El presupuesto Nuestro Es de casi 3.400 millones Subimos De 22 funcionarios A 180 funcionarios Hoy día Entonces Si no es avance Si no es crecer Yo tengo Por ejemplo A mí me provoca Se puede decir Una sensación De que A mí Todos los días Viene gente A solicitarme Una oportunidad De trabajo De trabajo Profesionales Odontólogos Técnicos Administrativos Auxiliares Mucha gente Mucha gente Y resulta Que las personas Que los funcionarios Que están adentro Están desconformes O sea No entiendo Esa parte No la entiendo Muy bien Cuando hay mucha gente Que está dispuesta Está dispuesta A ingresar al sistema Ingresar al sistema Y haría lo que quisiera Para poder ingresar Porque el trabajo Nuestro O sea O sea El departamento de salud Que me digan Si yo debo imposiciones Que debo No sé Que les debo Parte del sueldo Que les debo Que el departamento de salud Les debe algo Pero no es eso No es eso O sea Trabajar de lunes a viernes Todo trabajo extraordinario Se cancela Se les entrega uniforme Se les entrega calzado A los funcionarios Se les paga Su sueldo Todos los meses Se trabaja de lunes a viernes O sea Como para payaco El departamento de salud O sea Es Usted puede decir La institución Que más seguridad te da O sea No No entiendo eso Sí Exactamente Yo agregar Bueno El apoyo A don César Porque le ha hecho Una muy Buena gestión Yo vengo de otro De SAM De otra comuna Y la verdad es que Quedé realmente impresionada Con Con todos Todos los beneficios Que tienen acá Los trabajadores Aquí nosotros Trabajamos con los recursos De los usuarios Justamente De lo que Cada persona aporta Cierto Al estado Por lo tanto César tiene todo El deber Cierto Y la responsabilidad De cuidar esos recursos Yo creo que Igual es importante En mi caso También cuidar De todos estos recursos Que son de la gente Para entregar una atención Una mejor atención Una atención de calidad Y dentro de la calidad Está esto Que es que Por ejemplo Que los médicos Tengan su UNACOM Aprobado Porque La gente de Bahía Se merece la misma atención Que está recibiendo En cualquier otra comuna Más grande Ya necesitan Una atención de calidad Y que esté Garantizada ¿Hay comunas Que trabajan Con doctores Sin UNACOM? O sea Hoy día ¿Puede pasar? Sí Pero tienen que tener La autorización especial De la Seremía De la Seremía Muy bien Agradecemos La aclaración De ustedes Y por supuesto Por su espacio Por estar aquí También Junto a la comunidad De Paillaco Y alrededor Y sectores rurales De también conocer Su punto de vista Como lo hicimos También antes Con los dirigentes Y también ahora Con ustedes Muchas gracias Patricio Muchas gracias